Ahora sí, buenos días. Hace un montón de tiempo que no predico, desde aquí arriba. Así que hoy me perdonáis si hago alguna o si digo alguna tontería, ¿vale? Menos mal que no somos muchos hoy. Amén. Pues como sabéis, me llamo Ángel Segarra. Me convertí un 8 de enero de 1960. Y de 60, id contando. De 60 a 2000 van 30. Y de 2000 a 2023 van 23. O sea que hace 53 años que, por la gracia de Dios, estoy en el Señor. Y de estos 53 años, por lo menos 50, he estado ejerciendo como maestro de la palabra en esta iglesia y en otras del mismo grupo. Porque en principio estábamos, como recordáis, en la calle Goya, una iglesia como diez veces más pequeña que esta. Después pasamos desde la calle Goya, José, ayúdame. ¿Qué pasamos? ¿A Siloé? ¿A la comunidad? ¿Del Goya al río? De la calle Goya al lado del río, en la avenida San Jaume. De la avenida San Jaume pasamos ya a Siloé, si mal no recuerdo. ¿Aún no? Y a Siloé cuando estuvimos ahí. Después. Pues muy bien, todo eso. Y en todos estos años, el Señor me ha permitido ejercer en la iglesia la mayoría de estos años como maestro, como enseñante. Y de ahí el título que les he hecho poner a los hermanos, el último domingo con el viejo pastor. Porque, hermanos, durante todo este tiempo la salud se ha ido deteriorando, el cuerpo ha ido menguando, ha ido fallando. Y llegó un momento en que a Jorge le dije, él me preguntó, bueno, ¿y qué te pasa? Digo, pues mira, que estoy medio sordo, que estoy medio ciego y estoy medio tonto. Él se rió y bueno, y aquí estamos, medio sordo, medio ciego, medio tonto. Y medio, me dejé tres o cuatro medios aún, pero todas estas cosas me impiden estar delante de vosotros predicando durante un buen tiempo. Me dejé que estoy a media voz y me dejé unas cuantas cosas más. De todas maneras, en los miércoles cuando nos reunimos a orar, alguna vez el pastor me hace predicar. Y en Siloé, alguna vez me invitan a predicar a los hombres que no son chicos, son hombres que están recibiendo administración allí. Y bueno, hoy soy el último de la fila. José no, porque José trabaja demasiado, pero no está el pastor, no está el pastor anterior, no hay más ancianos. Y entonces, como a un abortivo que decía Pablo, me han escogido a mí para compartir la palabra. Estos años, como vosotros sabéis, me he dedicado a lo que ya se dedicaron mis padres hace 70 años. Mis padres vivían en un huerto, en una finca en el término de Vinarós. Eran tiempos de la posguerra española y allí alrededor había un conjunto de masías, de fincas, que había críos, había gente joven, jovencita, que no habían tenido ocasión de recibir ningún tipo de instrucción. Y entonces, los niños iban a mis padres que tenían un poquito más de cultura y les pidieron, por favor, que les enseñara a leer, a escribir y las normas y las reglas fundamentales. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Ellos no sabían más, los niños digo, y mis padres poco más tampoco. Pero al cabo de los años yo oí decir a alguno de estos niños, Tía Angelina, usted me ha enseñado todo lo que sé. Y al fin y al cabo eran las cosas fundamentales, pero a partir de aquel momento, estos niños estuvieron defendiendo en estas cosas fundamentales. Podían leer el periódico, podían leer los anuncios, podían contar. Yo he desarrollado un poquito, por la gracia de Dios, lo mismo durante estos 50 años. He enseñado a la gente a sumar, restar, multiplicar y dividir, que el lenguaje de la Biblia es en Hebreos capítulo 6, que los que han estado conmigo lo saben de memoria, lo tienen más que aborrecido ya. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo entendí que estas eran las normas fundamentales, las doctrinas fundamentales que un cristiano tiene que tener claras cuando entra en una iglesia, cuando entra en la vida cristiana. El arrepentimiento en primer lugar, las obras muertas y la fe en Dios en segundo, la doctrina de bautismos en tercer lugar y la imposición de manos en el cuarto lugar. Y justo en este momento, en el momento de la imposición de manos, es el momento en el que una persona se puede considerar como miembro de la iglesia, cuando ha sido bautizado, cuando se le han impuesto las manos y se puede considerar miembro de la iglesia. ¿Y qué implica en ser miembro de la iglesia? Ser miembro de la iglesia implica que uno entra a formar parte del reino de Dios con todos los derechos y con todos los deberes. Y que uno empieza a tener una serie de obligaciones, pero sobre todo una serie de privilegios, una serie de derechos. Cuando tú entras a formar parte del reino de Dios, de la iglesia, con todos tus derechos y con todas tus obligaciones, tú puedes invocar el nombre de Cristo y decir en el nombre de Cristo, oro por esta enfermedad y le ordeno que se marche. Y el Señor Jesús respalda esta oración que tú haces. Tú tienes autoridad sobre los espíritus inmundos y tú dices en el nombre de Cristo, espíritu de ceguera, espíritu de inmundicia, vete de esta vida. Y el diablo tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque hay mucho poder en el nombre de Cristo. Mira si hay poder que él dejó el cielo para encarnarse, venir a la tierra y actuar a través de todos nosotros. Dice el Señor Jesús, yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy y os prepararé el lugar. Y eso quiere decir, cuando él subió al cielo, cuando él ascendió al cielo y los discípulos le vieron irse al cielo, los ángeles se pusieron a su lado y les dijeron, ¿veis este Cristo que sube al cielo? Igual como sube al cielo, va a volver otra vez. Y los discípulos sabían que mientras tanto ellos eran los representantes de este hombre, de esta divinidad que se lleva al cielo, los representantes aquí en la tierra. Que lo que él había estado haciendo en la tierra, ellos tenían que continuar haciendo igual lo mismo que él. y que tenían toda la potestad porque el Señor que no falla les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, oíd, predicad el Evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y los discípulos, a partir de aquel momento, ¿qué hicieron? Se fueron a predicar el Evangelio, ¿es cierto? ¿Sí? No, amén. Se volvieron a pescar. Se fueron a sus barcas. Se fueron a sus casas, a sus obligaciones anteriores. Cuando los discípulos empezaron con denuedo, con valor, con valentía a predicar el Evangelio, ¿cuándo? Cuando recibieron el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Y a partir de entonces, ¿qué hicieron? Fueron a predicar el Evangelio a Caná de Galilea, ¿no? ¿No? Ya me he quedado solo. ¿A dónde predicaron el Evangelio? En Jerusalén, ¿sí? ¿Dónde más? En Judea, también. ¿Dónde más? Hasta lo último de la tierra. Llegaron, que os sepa, hasta Finisterre, que era en aquel tiempo, era considerado lo último de la tierra, Finisterre, el fin de la tierra. Hasta ahí. Yo estuve estudiando en Terragona en un colegio que en el corazón del colegio había una capilla donde la tradición decía que allí había estado predicando San Pablo en su viaje a España. Es una capilla de estilo románico, pequeña, en medio del claustro del seminario diocesano de Tarragona. Es decir, los discípulos con Pablo estuvieron predicando hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo hicieron? Con todo el poder, con toda la autoridad que Jesús les había dado. ¿Es verdad? Ahora sí, amén. Ellos iban por toda la tierra predicando el mismo Evangelio. No hay otro Evangelio diferente. No existen las modas en el Evangelio. El mismo Evangelio que predicaron Jesús y sus apóstoles y Pablo en último lugar es el mismo Evangelio que predicamos nosotros. Y eso lo vi yo y dije, pues, si estos son las doctrinas fundamentales, vamos a predicar doctrinas fundamentales, ¿no? ¿Cómo les predico a la gente arrepentimiento? Y entonces le decía María José antes de empezar que hay, yo uso una Biblia donde hay una, hay muchas, muchos apartados y mucha información, pero uno de ellos es cómo ser salvo. Y en esa, muy acertadamente, porque he escuchado o he escuchado predicar el Evangelio de mil maneras distintas, que si los 144.000, que si esto, que si aquello, que si la escatología, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero solo hay una predicación del Evangelio y es a partir y a través de estas cinco o seis doctrinas fundamentales, arrepentimiento, obras muertas y fe, bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Y si os fijáis, si vosotros os molestáis en leer la Biblia desde principio hasta fin, sobre todo en el Nuevo Testamento, veréis que Juan el Bautista empezó a predicar, que empezó a predicar arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primera doctrina fundamental. Jesucristo empieza a predicar en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4 versículo 17 dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro el día que recibieron el Espíritu Santo y se presenta delante por lo menos tres mil personas y que y que predica lo primero que predica el Señor os lo quiero leer textualmente en Hechos capítulo 2 dice dice así esto es lo dicho por el profeta Joel en los posteros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueño y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y el apóstol Pedro acaba este discurso de Pentecostés histórico discurso diciendo versículo 38 del capítulo del capítulo 2 que les dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo arrepentimiento bautismo dos doctrinas fundamentales y cuando el apóstol Pablo predica a los a gente que no eran judíos que hace capítulo 17 de Hechos versículo 30 dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ¿qué es esto? primera doctrina fundamental arrepentimiento por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos y aquí en un momentito en un par de versículos está recorriendo parte de las siete doctrinas fundamentales arrepentimiento fe bautismo y resurrección esto es lo que he estado yo enseñando a través de este medio siglo y pretendí en un momento ir un poquito más adelante hablar a los hermanos sobre el mundo espiritual sobre el origen del diablo sobre los espíritus sobre cómo tratar con ellos sobre la autoridad espiritual y otras cosas pero ya no hubo ocasión porque cada vez me encontraba con algún hermano que entraba nuevo en la iglesia e incluso algunos hermanos ya antiguos y decía pues tú no sabes qué es lo que me hizo mi cuñada el año pasado yo no la puedo perdonar y entonces me veía en la obligación de volverles a predicar doctrinas fundamentales y decirle arrepentimiento significa esto primero que Dios te ha perdonado a ti y que como el Señor nos enseñó si Él nos ha perdonado a nosotros nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros que es lo que el Señor nos marcó en Mateo 6 cuando habló del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslos mañana ¿no? el pan nuestro de cada día danoslo viernes que viene ¿no? a ver el pan nuestro de cada día danoslo hoy ¿verdad? y perdónanos nuestras deudas un poquito menos de lo que nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿no? ¿estáis para llevarme la contraria? ¿cómo dice? perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y entonces yo le solía predicar a los hermanos enseñar y decir a ver ¿cómo vas a tratar con tu cuñada que te hizo una de muy gorda hace años y tú no has hecho ninguna de gorda en esta vida tú no has faltado a nadie tú no has robado a nadie tú no has mentido a nadie tú no has defraudado a nadie tú no necesitas que Dios te perdone a ti hombre sí pues mira Dios está cruzado de brazos y hasta que tú no perdones de todo corazón Dios no te puede perdonar a ti él está esperando que tú perdones ah sí yo perdono pero no olvido pues así es como Dios Dios te va a perdonar a ti te perdonará pero no olvidará no hombre pero él es Dios yo perdono pero ya me las pagará ya pues ahí estamos Dios te perdona pero se las se las se las vas a pagar todas juntas bueno pues perdono de todo corazón vale ahora sí perdono pero no olvido ya volvemos a las andadas como como que perdonas pero no olvidas cuando Dios te ha perdonado y echado tus pecados a lo profundo del mar según dice Isaías y nunca más se va a acordar de ellos cuando Dios perdona perdona por toda una eternidad y si tú tienes algún pleito alguna causa pendiente contra alguien lo más conveniente no ya para ese alguien que también sino para tu propia eternidad es que perdones de todo corazón y que te olvides de que esta persona te ha ofendido en alguna en algún momento de la vida que te olvides de que él te ha ofendido y de la misma manera Dios va a perdonar tus pecados y cuando te presentes delante del Señor en aquel día que todos vamos a pasar por ahí en aquel día cuando te presentes delante del Señor que lleves una carpeta limpia unas manos vacías de todo pecado de todo rencor y que Dios te pueda recibir en su reino en su seno en su gloria y en fin me soportáis cinco minutos más porque otra parte importante en la que he gastado el tiempo en este tiempo en esta época en que el Señor me ha permitido ministrar es en la consciencia de lo que somos como cristianos es decir hemos pasado por arrepentimiento hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente salvador como consecuencia de esta novedad de vida hemos sido bautizados cuando hemos nos han sumergido en el agua ha quedado ahí el viejo Ángel el viejo José lo que sea el viejo Carlos no sé cuantos o el viejo el viejo hombre tu viejo hombre quedó sepultado en las aguas del bautismo y lo que salió de ahí por cuantos te hubieras quedado te hubieras ahogado lo que salió de ahí fue un nuevo Ángel un nuevo José un nuevo hombre redimido por Cristo perdonado salvo salvo con la salvación a cuestas porque el Señor Jesús ya había muerto por tus pecados por mis pecados y él había ganado la salvación para todos nosotros lo que sale de las aguas del bautismo es una persona salva que quiera caminar en novedad de vida y por eso y por eso como somos salvos salimos del bautismo andando queriendo andar en novedad de vida en la epístola de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no 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 anulando las espera que te lo leo primero de Pedro 3 3 21 si lo quieres leer el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por Jesucristo a quien están por resurrección de Jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades a quien os volto a perder a quien están sujetos los ángeles autoridades y potestades a es que no os oigo a Cristo esto cuando salimos de las aguas del bautismo nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo a quien a Jesucristo a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios quien Jesucristo y a él a quien a Jesucristo están sujetos ángeles autoridades y potestades es decir ángeles los buenos y los malos los ángeles de Dios que también los hay los demonios que son espíritus a quien están sujetos unos y otros a quien a Jesucristo y también las autoridades que son las autoridades superiores todos todos a él a Jesucristo están sujetos los ángeles los demonios y las autoridades tanto las terrenales como las celestiales y las potestades que son las potestades los que tienen poder poder en la tierra poder en el cielo poder espiritual todos ellos están sujetos a Jesucristo ¿estáis de acuerdo? y os voy a leer Efesios capítulo 1 versículo creo que 19 dice un poquito más arriba y un poquito más abajo en el 14 dice que él es no Jesucristo en este caso sino el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria y un poquito más abajo en el versículo 21 es que aquí hay una concatenación de ideas que no sé dónde empezar y dónde acabar en el versículo 20 dice que el poder operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero ¿a quién está sujeto todo nombre? ¿a quién? a Jesucristo y sometió todas las cosas bajo sus pies ¿de quién? de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual la iglesia de la que recuerda que tú y yo formamos parte desde el día que nos bautizamos desde el día que recibimos el Espíritu Santo desde aquel día tú y yo fuimos bautizados en un cuerpo ¿en qué cuerpo? en el cuerpo de Cristo ¿qué es el cuerpo de Cristo? la iglesia ¿y qué te trae qué te aporta el pertenecer a la iglesia? pues todo esto que toda la autoridad de Cristo puedes disponer de ella que mayores cosas puedes hacer porque Cristo te ha ungido con autoridad que no hay autoridad no hay potestad no hay jefe ni director ni presidente ni nada que se escape a la autoridad de Cristo porque Dios le dio a Jesús todo el estar como cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? a la iglesia a ti y a mí a nosotros que somos parte de la iglesia universal la cual esta iglesia es su cuerpo el cuerpo de quién de Cristo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Jesucristo es la plenitud es decir que fuera de Cristo no hay nada más porque él es la plenitud y la plenitud de Cristo está en la iglesia de la que tú y yo repito formamos parte estoy acabando por lo tanto cada vez que te encuentres con uno enfermo en el nombre de Cristo tienes autoridad para orar por él cada cada vez que te encuentres con la oposición del diablo en el nombre de Cristo puedes echarle fuera cada vez que te encuentres con un problema con una montaña en el nombre de Cristo puedes allanarla no seas cobarde no seamos cobardes no dudemos tenemos el privilegio de los siglos tenemos la autoridad de Cristo amén esto es lo que he estado enseñando durante todos estos años y y bueno yo no sé qué decir más yo creo que he dicho bastante que Dios os bendiga